¿Qué tal este campeón latino de la OMB en primer asalto? El campeón intercontinental muy bueno, me impresionó porque tiene una fuerza natural e inteligente, pega bien, camina bien el ring. A pesar de que la pelea terminó en 20 segundos, pero lució como un excelente, excelente campeón. Eso es lo que espera el boxeo, no peleas así de esta magnitud, aunque duren tantos 15 segundos. Y boxeador es fuerte de esa magnitud y tiene buen tamaño para su físico, para su peso. O sea, muchachos, si lo llevan muy bien, tiene muy buena posibilidad de coronarse campeón mundial. Muchas gracias. A la orden.